Aquí voy a hacer un caldo de res. Aquí estoy poniendo la carne. Este, voy a asar unos, estoy asando unos jitomates para hacer una salsa. Allá tengo todo ya picado. Aquí sí, a mis hijos traje el mandado. Aquí estas niñas haciendo la tarea. ¿Verdad, papá? Ajá. Aquí voy a servir el caldito de res. Le voy a servir a mi niño, para mi esposo. Miren, así quedó el caldito de res. Bien sabroso, chicas. Bueno, lo probé ese ratito y sí, quedó bien sabroso, sea lo que sea. Y miren, aquí hice tortillitas hechas a mano. Hice un chilito. De jitomate, miren. Le eché cebollita y cilantro. Y también, este, una sopa amarilla, miren. Rica. Para acompañar el caldo de res. Y pues sí, chicas, este, déjenme servirle a este hombre. Y ahorita nos vemos. Miren. Ella está bien atento, miren. Está bien entrado en la novela, miren. ¿Verdad? ¿Estás bien entrado en la novela? Está bien entrado. Sí, reclámales. Que no hay línea. Quería que se va el internet, ¿verdad? Sí, hice a mano, viejo, pero ¿quieres que de las que hice a mano? Las quería pa' mí sola. Ay, mi viejo. Tortillas hechas a mano, pero yo no pensé que mi viejo fuera, fuera, fuera a querer. Pero dice que sí. Ay, este hombre. Ya estoy calentando las tortillas hechas a mano y ya tenía esas del milagro. Pero ya, la voy a, le voy a servir. Echa esa mano, mi viejo. Ya casi las acabo de calentar. Pues miren. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y el niño? ¿Entra? Ven a comer, papi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues miren. Un caldito. Un chilito. Una cervecita. Las tortillitas. Ah, el arrocito, miren. Si le echaste ese arrocito ya tu caldito, dale a guachayo también el mío. Pues, házela porque ya es tarde. ¿Verdad? No, él está bien entrado en la mente. Díganlo, vela. ¿Cuál novela es? La novela. Con permiso y provechitamos. Están cortando el pelo. Amigo. Y allá está su hermanito. Se está dejando cortar el pelo solito allá. Y ahorita sigue este hombre. ¿Verdad? Vamos a cortar el... ¿Qué corte vas a pedir? ¿Como Tom Cruise? ¿La que te dejen como Tom Cruise? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Y llegamos. Llegamos a la... ¿Vacca? 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 De la vaquita. Sí. Primera vez que vengo aquí. ¿Vacca? Después de tantos años de vivir aquí en Atlanta, Georgia. Y nomás no veníamos a la vieja. ¿Dónde está la vaca de los caballos, Diego? ¿Vaca? ¿Eres caballera? ¿Qué? 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 Te vamos a subir a los caballitos, papá. Caballos de... Como debía, Seattle. Buen trabajo. Lo lamento, señor y señorita. Van a poner el nombre de mi esposo. Deberíamos estar preparados para ese día. Queremos calas, trampas, el batería de huevo de balas, que me tubo las balas. Está frío. Venden los de esos zonos eléctricos, ¿verdad? Que se pasean aquí por eso, ya sé. Ando en busca de una torteadora y de unas ollas para hacer de comer. De barro. Con permiso, hijo Monchito. Un pandero. Oh, déjala. Era muy buena las aguas frescas. Fruta. Ya llevo mi mandil yo. Para... Ahí lo llevo. Y no puedo encontrar mis ollitas de barro. ¿Te vas a subir, viejo? Ay, 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 ya. Tan pronto. Como si nada. Ni gestos hace, ¿eh? Ni gestos hace. El atardecer Las nubes de borreguito Espérame Aquí no hay Para bajar a comprar mandarinas Anda de antojo este hombre Ya le dije que tengo mandarinas en la casa Pero Él dice que están muy chiquitas Que quieren mandarinas grandes Ya les dije que si hay guayabas Me traigo un puñito Mande corazón Le bajo papá Ya ahorita vamos para la casa Mi esposo me compró Dos ollas Y una Una ollita chiquitita Como para agachar las salsas Para agachar la salsa Y pues las ollas compré Dos Una para hacer Carnita con chile Y la otra La agarré Para los frijoles Para los frijoles fritos Y después voy a venirme a comprar Una olla Para Poner a cocer frijoles Pero ya más para adelantito Ya tengo mi torteadora Ya torteado Bien sabrosas las tortillas Pero Yo quiero una Torteadora de madera Esta todavía No la yo muy bien Y quiero una Una torteadora de madera Que las haga más grandes Porque esa Torteadora que tengo Está chiquita Y voy a ver Que tal La da hijo Vamos a que les cortaran El pelo Y Si les Si le quitó Muchos años De encima Mucha flojera De encima Este niño Y al otro también Que te compró tu papá hijo La matraca hijo A ver dale Dale La matraca Traca Traca Es De quien Es del chavo Del ocho hijo Es del chavo Ay mi amor Y también le compró Otra cosa Quien sabe que hacer Ahorita me voy a fijar Pues si amigas Miren ahí anda Mi Mi viejina Ya escogiendo La fruta Enseñarle Ahí viene Ahí viene ya Ahí trae uvas Ay Yo creo que se las va a comer Porque no Ahorita Ay si me trajo Mis guayabillas Mis guayabas Que paso mi amor Me llegamos Aquí a la casa Este ya saque Mis ollas Que me compro Mi Mi viejito Ya las saque De ahí Ya las estoy Este curando Las puse Me dijo muchacho Que las dejara Con agua Toda La 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 noche Y parte del día Y que le echara De este Como se llama Como se llama Beking Dura Donde está De este Miren Que le echara De este Al agua Y pues ya las tengo ahí A ver si ya mañana Ya están Este ya trae La cobijada Padre No A ver Espera A ver Me voy a poner A limpiar aquí tantito La cocina Porque Está un poquito Un poquito Tiradita Mira Porque ayer Hice de comer Y Y si limpie Limpie el tiradero Pero Este ya cuando Acabamos De comer Pues ya no Ya no junté Porque mi esposo Me dijo Deja ahí Ya vente A descansar Y pues No me hablo del rogar Tanto Jeje No hay que ser No es del rogar Tanto Chicas Como dicen Mientras tu marido Quiero estar ahí contigo Pues órale Mande viejo Ahí voy mi amor Si ahí voy Y pues déjame juntar Aquí miren Ahí tengo Los trates Que quedaron ayer En la noche Y pues ya Ahora nos levantamos Tempranito Porque fuimos a A la pulga De la vaca Que queda como Una hora Veinte minutos De aquí donde vivo Especialmente Para ir a buscar Unas ollas De barro Y No No, no, no No encontré Y si había unas Pero no eran las Que yo quería O sea Y pues fuimos A otra parte Acá más cerquita Es donde yo vivo Y aquí si las encontré Lo que si me encontré Allá fue Este Un mandilote Se los voy a enseñar Me quiero sentir Bien mexicana Bien mexicana Yo Este Ahorita se los voy a enseñar A ver Con permiso Mi hijo Miren Con sus banderas Y miren Bien mexicano es A él le encantan Las banderas Chicas Y siempre que salemos Quiere una banderita Bueno pues Miren te les voy a enseñar Este El mandil Déjenme sacarlo Vamos a ver Vamos a ver una Película Aquí en una sala Bueno el fútbol ¿Verdad? Vamos a ver el fútbol Y Mi esposo Está inflando El colchón Vamos a ver Cómo queda Se les voy a mostrar Mientras Mi mandil Ya tengo Mandil Miren chicas Está bien bonito Son unas Unas sombrillitas Y este Me gustó mucho Porque es de Es cerrado también De acá atrás Es tipo Vestidito Pues miren Así va quedando El La king size Ah A ver 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 La king size Miren Bien Perrona Con Cómo se llama Cabecera Y todo ¿Eh? Hasta nos vamos a quedar Bien dormidos Aquí Yo me tengo Que ir A limpiar La cocina Porque Como les digo La de No quiero Que esté sucia Porque mañana Si nos salemos Temprano Este No quiero Que cuando regresemos Tenga mucho que hacer Si Y se me voy a apurar Pues ya Mi mandil Aquí me lo dejo Ya Ya me lo dejo No se desinfla Mi amor No Si no se aguanta A los dos Y al niño También Ya que amanezcamos En el suelo Bien desinflado Bien desinflado Le va a poner su colija Y todo Ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me acabo de echar gotitas chicas y para aclarar mis ojos, para quitarlo rojo y que vente a mis frasquecitos bien cristalinos, ahora sí. Mi esposo se bajó aquí a comprarme un café y una bebida para él y pues ya nos vamos a ir al fútbol y después nos vamos a ir a comer. Traigo la misma chamarra en el aire, es que está bien frío. A ver si me campo. A mi me gusta aquí. Gracias. Estamos bien preparados. Mi esposo está jugando, yo a mi hijo nos quedamos aquí en la camioneta, que está demasiado frío. Por ahí anda, con ese equipo que se mira de color como azul oscuro y verdecito. Verde agua. Ay, pensé que se iban a pelear. Pero no. Está bien nublado. Pero está, está bonito el día, pero nublado y frío. Venimos a la comida china. Aquí al mall. Este niño, ya se está comiendo ya. Yo pensé que estaba en la bolsa. Mira. Mira, está sabrosísimo. Mira, está sabrosísimo. Esa es la policía. Mande. Mande. ¿Se está quemando? Sí, policía. No. No, no, no. Mira, está bien. No, no. Sí, hijo. Sí. Uy, quedaba colchones. Entonces no era choc. Se estaba encendiendo. Miren atrás, venimos a Burlington. Pagando, pagando. Iba a llevar un perfume ahorita, que olía bien rico, pero ya me eché y nos marió a viejo. A pura viejita. Huele bien rico, pero no. ¿Qué agarro? Le compré un reloj este y no se lo quiere poner. Él quiere nomás para estarle picando. Ya nos vamos. Siempre nos vamos a parquear mero lejos, para caminar, ¿verdad? Para caminar, ¿verdad viejo? Para caminar, para bajar lo que comimos y siempre nos parqueamos allá, solos, solos, no estamos solos. Y siempre van y se parquean allá, siempre. Ay, viejo, ya me marió el perfume. Bien mareada que anda. Ya vamos aquí al dentista de mi niño. Acá va. Me toca cita. Su limpieza de seis meses, de cada seis meses. Y está nubladísimo. Dijeron que iba a estar un tormento, nada. Y nada. Miren. Míralos. Vienen enterados el ángel. Ángel. El yo. No, no me pela. Estamos esperando para que nos hablan para entrar a la cita de este niño. A ver ahorita. Está bien bonito. Miren. Te van a revisar tus dientitos. Te van a sacar una radiografía. Tus dientes, ¿ok? No, no te van a picar. Piense que lo van a picar. Piense que lo van a tirar una radiografía. ¡Miren! Miren. ¡Gracias!